Yo creo que va a estar muy reñido que hay una posibilidad real de que no gane, no obtenga la mayoría absoluta la suma de las derechas y que la campaña va a ser dura y complicada, que no hay que confiarse... Pero ahora te refieres a la de Madrid. A la de Madrid. Claro, te preguntaba por esa proyección a nivel nacional que da la razón. Por la proyección a nivel nacional, una vez se celebren las elecciones y una vez conozcamos los resultados, evidentemente, quien gobierne en Madrid va a tener una influencia muy importante en las posteriores elecciones generales. Pero con los datos que tenemos ahora, con este hundimiento que se augura para Ciudadanos, que marcaría también ese parorama nacional, con ese impulso que obtendría el PP gracias al tirón de Madrid. Yo creo que lo que ha dicho José Antonio Vera con respecto a los líderes es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta. Es decir, Isabel Díaz Ayuso es carismática y tiene tirón y ha gobernado. Porque el hecho de haber gobernado también es un valor añadido a la hora de recibir los votos. Sin embargo, en el ámbito nacional, creo, es decir, por ejemplo, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, pues claro, Rocío Monasterio no tiene la misma proyección que tiene Isabel Díaz Ayuso. Si la tuviera, a lo mejor tendría la misma popularidad, pero como no tiene esa proyección porque no ha podido gobernar, pues no puede demostrarlo. Sin embargo, esta encuesta nacional también da subida en el Congreso de los Diputados para Vox. Es que a lo que voy es a que Santiago Abascal es un líder muy carismático, que tiene mucho tirón.